Buenas noches, efectivamente, no soy Santi Carrasco, que hemos dado un tiempo de descanso para respirar y coger fuerzas que nos vienen unos meses también y unas semanas, sobre todo, bastante intensas en cuanto a programación cultural y sobre todo festiva de Navidad en este mes de diciembre. Hoy, en cada jueves, además de las secciones habituales, vamos a abrir ya, ya estamos aquí con nuestros invitados de hoy, vamos a hablar de poesía y de una presentación que va a tener lugar dentro de muy poco y que tenemos hoy en primicia el placer de contar con el autor y la ilustradora de este libro. Contamos ya con nosotros, con José Antonio Díaz de Gin, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Bueno, autor del libro Acrósticos y otros poemas. Y a la encargada de las ilustraciones, que es Nuria Cortina. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Acrósticos y otros poemas. Un libro que se va a presentar dentro de poco, ahora hablaremos de ello, pero para no iniciaros, hablábamos off the record, que, en fin, los acrósticos, ¿qué significa un acróstico y de qué podemos encontrarnos en este libro que se va a poder presentar en unos días? Bien, un acróstico es una composición poética que, en mi caso, va dirigido casi siempre a una mujer, que es para mí una gran fuente de inspiración, y que consta de tantos versos como letras tiene el nombre de esa mujer, a quien va dirigido o dedicado el acróstico. Entonces, cada verso se inicia con una de las letras que configuran el nombre de la mujer, a quien va dirigido. Es un libro acróstico que, además, ha contado con el prólogo de un viejo conocido, también de la parroquia de Campo de Quintana. Sí, de un paisano, de un amigo y de un gran poeta, como es Raimundo de Gribano, que es, por cierto, fundador del Grupo Guadiana de Poesía, y que reside desde hace ya bastante tiempo en Alicante, pero es natural de aquí, de Campo de Quintana. Y junto con Valentina Artiaga, considero que son los dos grandes poetas de Campo de Quintana. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro? Bueno, pues surge, porque claro, llevo ya unos años jubilado, y pensé, ¿y por qué no publicar un poemario?, porque tenía material suficiente para ello. Entonces, le di bastantes vueltas a ver cómo se configuraba el asunto, y consideré, bueno, dedicar ese poemario a los acrósticos que tenía, que son muchos, son muchos más de los que ahí figuran, he hecho una selección, y para que no todos fueran acrósticos, porque a lo mejor iba a ser demasiado fatigoso para que no leyera, hay una segunda parte de otros poemas, que también he ido escribiendo a lo largo del tiempo, ¿no?, en múltiples situaciones y circunstancias, y también es una selección de poemas que tenía escritos. Entonces, es una especie de recopilación poética, y ambas cosas son las que configuran el poemario. Que además son acrósticos, otros poemas, e ilustraciones que también dicen mucho, ¿no?, que también, o buscan un poco, también salirse un poco de lo habitual. Púntanos, Nuria, ¿qué podemos encontrar las ilustraciones? Vamos a ver, yo como llevo muchos años pintando, de hecho, pues ya pasé de la pintura tradicional a buscando un lenguaje propio, ¿no? Entonces, cuando José Antonio, el amigo José Antonio, me propuso que le hiciera alguna ilustración, pues empecé en la forma tradicional, pero no era yo, no era mi trabajo. Entonces, lo que hice fue que, al ver que la mujer era la esencia del libro, era la protagonista, pues lo que hice fue abstraerme un poco de, no seguir literalmente el texto, pero sí me dejaba, me dejaba llevar un poco de lo que me sugerían, las palabras y los versos, y fui haciendo unas composiciones con mi lenguaje, que es el collage, últimamente, sobre la mujer. O sea, todo el conjunto de las ilustraciones estas están inspiradas en el tema de la mujer, en la mujer hoy. Efectivamente, vemos que es una viva collage de fragmentos, que también un poco busca también la sincronía con lo que es un acróstico, que es el techo de fragmentos, ¿verdad? Efectivamente. Y es también, los acrósticos están acompañados, los estoy viendo también, de frases célebres de ilustres internacionales, pero también de ilustres escritores, en fin, de la comarca, de la natividad cepeda también. En fin, Valentín Artega, que se hace por referencia, Miguel Hernández, que ya es evidentemente Raimundo Escribano. En fin, es un libro, ¿en qué momento, o cómo dijiste, vamos a juntarlo todo, y encima vamos a hacerlo benéfico? Porque es una de las cuestiones que también es importante, que se sepa que este libro es un recopilatorio que va a tener carácter solidario y que va a haber destinado a la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Sí. Bueno, el libro, yo lo concebí desde el principio, la verdad es que desde el principio pensé en Nuria, para que los poemas fueran acompañados de esas ilustraciones tan bonitas y tan magníficas y yo creo que en conjunto yo creo que queda un trabajo muy fino, lo que pretende ser es un guiño, como si dijéramos, a la estética, a la belleza, es decir, es abrir el libro y dejarse imbuir de la belleza que conlleva la poesía y como decía René Descartes, que es una de las citas, yo creo que figuran en el libro también, que para mejorar nuestro conocimiento, fijaros lo que decía un filósofo, es necesario aprender menos y contemplar más, no estamos acostumbrados a contemplar y a dejarnos llevar por la belleza y por la estética en toda su pureza, entonces eso es lo que pretende el libro, es un guiño a la estética y a la belleza y también pensé que qué mejor que lo que se recaudara que tuviera un fin solidario, en este caso pensamos en la Asociación Española contra el Cáncer y a esta asociación irán destinados todos los beneficios que se recauden de su venta y también había que buscar un patrocinador que es justo que desde aquí se le reconozca y yo estoy muy muy agradecido porque son muchas las puertas a las que llamé y al final conseguimos que una empresa de aquí de Cristana Movialsa haya tenido el admirable gesto de parrocinar la edición de este libro. Son costes, son gastos que evidentemente se hace siempre con la buena voluntad pero que evidentemente siempre que sea un apoyo y encima privado, público, privado de todos los sentidos y que encima se vaya destinado pues crear lo que se recaude de este libro a una lucha tan loable como es la de Contra el Cáncer que precisamente durante estos días aquí en la Casa de la Cultura donde está Mancha Centro Televisión pues también está exponiendo un taller de manualidades que viene un poco en consonancia. Estamos ahora mismo presentando en primicia aquí en cada jueves si es cierto que bueno es el inicio digamos de una serie de presentaciones que va a tener lugar también de este libro primero en la localidad anfitriona que es aquí en Campo de Cristana ¿cuándo va a ser esta presentación para que el público pueda asistir? Pues va a ser el 30 de diciembre viernes a las 7 de la tarde en el Pósito me parece que en la planta de arriba que es donde suelen hacerse este tipo de actos yo le ofrecí a Raimundo varias fechas porque hay que tener en cuenta que es una persona ya mayor a la que yo le agradezco profundamente que haya tenido el gesto de desplazarse desde Alicante viene profeso a presentar este libro entonces de las varias fechas que yo le presenté eligió el 30 de diciembre y y por eso es por lo que es esta fecha porque él eligió esa fecha 30 de diciembre las puertas de despedida del 2022 y verdad que decimos que bueno estamos compaginando somos ya prácticamente somos todo de la comarca es así hay que hacer comarca hay que hacer un poco y potenciar y sobre todo cuando se trata de presentar un libro que va con carácter solidario se va a presentar por supuesto aquí en Juan José aquí en El Pósito también hay intención me parece de hacerlo también visible en Alcázar de San Juan porque me gustaría mucho sí bueno es que vamos a ver José Antonio y todo esto es criptana y yo a criptana le digo muchísimo cariño pero también vivo en Alcázar hemos trabajado muchísimos años allí y tenemos muchos amigos y queremos compartirlo también allí y al final este tipo de libros o cosas actividades solidarias pues cuanto más público pueda llegar a ello pues mejor para la la asociación la lucha que va a ir a campo en Campo de Quizana en Alcázar ¿hay alguna previsión así ahora mismo que se pueda seguir presentando en otras localidades también de de momento de momento hemos pensado en Cristana y Alcázar si a ver cómo resulta hay expectación si podemos palpáis la expectación tampoco descartamos que se pueda hacer en otro sitio porque no comentábamos antes que bueno son dos de las personas bueno pues evidentemente conocidas por el mundo de la borde de la docencia muchos años siendo maestros en el Miguel de Cervantes en el Cátar de San Juan muchos entonces se prevé que haya una expectación que haya cierta a ver cierto reclamo con esto sí esperemos que sí sí de hecho bueno esto es anecdótico en Alcázar cuando se haga que todavía no está fijada la fecha dejaremos pasar un tiempo entre la presentación aquí y la presentación en Alcázar pero tenemos pensado que la persona que que presente el libro junto a Nuria y a mí sea precisamente otra compañera nuestra profesora que todavía sigue en activo y precisamente a esa persona va dedicado uno de los acrósticos porque yo me he inspirado en en profesoras en alumnas a mi mujer por supuesto le tengo hecho otro a mi hija a reinas de las fiestas pero todo mujeres es decir son personas muy concretas que todas han dejado una gran huella en mí decías antes que son atemporales es decir que tan pronto te puedes encontrar un acróstico de hace reciente como de a lo mejor hace mucho tiempo sí no se nota es todo es atemporal sí es atemporal igual que los poemas ¿no? sí los poemas también claro bueno salvo uno que está muy ceñido a que me inspiré cuando en tiempos de la pandemia hay un tengo un poema que se titula habrá un mañana salvo ese los demás son intemporales también ese está muy circunscrito a pues a las circunstancias que vivimos en la en la pandemia pues José Antonio Díaz y Nuria Cortina agradeceros que nos deis esta primicia aquí en la en Manchacero Televisión en Campo de Quintana y que bueno desearos que sea lo mejor posible que se pueda recaudar mucho dinero para la asociación contra el cáncer no me quiero despedir no sé si tengo aquí un muestrario no es todavía el el definitivo que es la portada aunque sea verdad que todavía hay matices hay cosas que se sí eso es como una maqueta para poderlo presentar efectivamente que nos han traído aquí en el horno el libro es una una especie de boceto sí bastante terminado ya sí y que se va va a poder disfrutar con otro tipo de pasta con otra y si me gustaría bueno pues para cerrar no sé si si al azar o de alguna manera si no puede recetar algún poema de así un acróstico no haz un poema un poema un poema bueno no sé haz lo que quieras a mí me gusta mucho el del balcón que además la ilustración me gusta ah muy bien vale vale y está muy no sé pero bueno también no te rindas o sí sí bueno o hora o mañana el del balcón tiene una pues igual tiene un especial significado para mí porque yo que publiqué un libro en el 2006 que me lo publicó la diputación de poemas dirigidos a la muerte de mi madre se titula elegía inacabada bueno aquí en la biblioteca habrá algún ejemplar seguro entonces uno de los poemas de ese libro lo he entresacado y está aquí también solamente uno que se titula desde tu balcón ese es el que voy a leer adelante el balcón de tu alcoba madre donde nací sigue suspendido en la tarde como un faro prodigioso el balcón de tu alcoba madre donde nací sigue mirando al norte cual brújula portentosa el balcón de tu alcoba madre donde nací sigue anclado en el mediodía testigo de millares de crepúsculos desde que pasó tu entierro madre de poniente a saliente parece tu balcón un barco a la deriva en el mar convulso de la fachada y ya no se posan los pájaros ni se abren de par en par sus ventanas ni entra el aire perfumado de la primavera ni se adivina tras los visillos tu dulce rostro yo ya no quiero asomarme a tu balcón ni apoyarme en su baranda porque me da vértigo tu ausencia madre porque soy un náufrago de atardeceres superviviente de quimeras errante de soledades me dormiré en tus brazos esta noche para que me cubras de besos madre hasta que amanezca la primavera en tus dedos y las alondras de tu pelo pregonen la aurora hasta que la luz se subleve en el día inexorable que aguardo me recostaré en tu regazo madre hasta que la mañana se esparza sobre un mar de azucenas hasta que un vendaval de lirio sople en las azoteas del crepúsculo y un arroyo de claridad de ese desborde en los límites del tiempo la ilustración muy bonito José Antonio muy bonito ahí la ilustración tiene la cita la ilustración también es muy bonita bueno si te enseño la ilustración bueno es muy pequeñita no se puede ver mucho pero no son marcones una ventana pero hay tensión se puede ver que es la se busca pues eso que vaya al compás si que vaya en consonancia en consonancia con el poema y tiene aquí he visto una cita tuya tiene delante no si a ver que dice dale oye si tu balcón madre un faro de ausencias una herida roja al mediodía una daga profunda al atardecer pues muy bonito pues muy bonito muy bonito ahí lo dejamos emplazamos a la gente a todos los que nos estén viendo a todos los vecinos de campo de Quintana y de la comarca a asistir a la presentación que va a tener lugar insistimos el próximo 30 de diciembre con la presencia también de otro de los ilustres Raimundo Escribano que es el que ha realizado el prólogo de este libro y como no a la autora José Antonio Díaz-Ellín y a la ilustradora Nuria Cortina a quienes agradecemos que hayan estado aquí durante durante este ratito con nosotros contándonos y encima recitándonos uno de los poesías un pequeño spoiler que se llama mucho agradeceros muchas gracias gracias a vosotros muchas gracias y nosotros continuamos en cada jueves vamos de la poesía hecha gastronomía vámonos al bar de la plaza que tenemos al chef que nos va a preparar un menú que ahora tenemos muchas ideas pero a ver que nos preparan los profesionales que algo seguro bueno y rico y delicatesen que vamos a poder por lo menos degustar con la vista no se vayan hola bienvenidos a Barla Plaza en esta ocasión os voy a mostrar los platos que tenemos en nuestros dos menús navideños digo mostrar porque para probarlos tendréis que venir aquí a la plaza vamos a mostrar del menú bacano dos entrantes del menú tradicional dos entrantes y en ambos menús para acabar tenemos elegido entre carne y pescado os enseñaremos el pescado del tradicional y la carne del bacano así que si me acompañáis os muestro el resto bueno vamos a comenzar por el menú tradicional como bien llama el nombre que vamos a encontrar en este menú platos muy tradicionales en estas fechas para comenzar un plato de jamón ibérico 50-50 y unas anchoas de santoñas mirad que lomos tan hermosos y para acompañar tanto el jamón como las anchoas unas tostas bien calentitas con un poquito de aceite de oliva también deciros que en ambos menús incluye bebida café y postre como vinos podréis elegir el Pedro Heras Sira Contempranillo y de aquí de Campo de Cristana de Buedas Castilblanque el Ilex de la variedad Airene a continuación os voy a mostrar los dos entrantes del menú bacán continuamos con el bacano estos entrantes son un poco más joviales para un público que busca algo diferente dentro de unas fechas que son para comer bien claro tenemos un tartar con mousse de atún y cecina deshidratada el tartar va macerado con ralladura de lima un poco de aceite de oliva soja y un toque de dele perrin y luego tenemos unos nachos vamos a llamar un poco más españoles no tan mexicanos a los que le hemos puesto huevos revueltos foie y virutas de jamón ibérico en el menú tradicional hemos utilizado el jamón como siempre al corte que no está nada mal y aquí lo hemos puesto en virutas con los huevos revueltos y un poco de foie para comerlo veis como el foie con la temperatura que le da al huevo se derrite y nos va a dejar pues un bocado bien bien rico y muy muy untuoso así estaría revuelto porque como sigo con la temperatura que coge el huevo el foie enseguida se adapta y para comer pues sería muy fácil como los ponemos habitualmente cogeríamos el nacho y para dentro bueno ya vamos acabando hemos llegado a los platos finales en este caso el tradicional y como bien dice el nombre del menú pues nos hemos centrado en presentar clásicos como es el lenguado menier el cual lo podemos limpiar en mesa sin ningún tipo de problema y va acompañado de la salsa menier que es una salsa de mantequilla básicamente con mucho cuidado lo limpiamos sin dejar ninguna espina que es al final lo que más nos incomoda de los pescados lo dejamos listo para comer y como veis es un lenguado muy grande muy hermoso que para una persona está más que bien y como veis de la salsa y como veis el que es el que es y y y y ¡Gracias! Bueno, una vez limpio, le pondríamos la salsa menier por encima. Esto, como todo, va a gusto del cliente. Si alguien no quiere salsa menier, no poniéndole, más que suficiente. Y a modo de guarnición, un poco de patata, y al ser un pescado muy sabroso, yo creo que no le hace falta ponerle limón, porque el cítrico mata, sabéis que mata mucho el sabor, pero bueno, a modo de calación o para el que quiera echar limón, aquí se lo ponemos. Y aquí estaría nuestro lenguado menier, que pertenece al menú tradicional. Bueno, pues ahora viene el turno de presentar uno de los dos segundos a elegir del menú bacano, como es el solomillo de ternera, al cual no hace falta ponerle mucho. Hemos puesto una salsa de queso, como no, manchego, y una salsa de arándanos, que combina muy bien con este pedazo de solomillo de ternera. Bueno, nos faltaba presentar los postres. Para mí los que son los reyes de los postres, la tarta de queso y el tiramisú. Si menospreciaba la tarta de la abuela, que también está entre los tres para elegir con el postre. Bueno, pues nos queríamos despedir con vosotros para brindar. Vamos a tomar un vino también de cristana, un sparkling wine, el alejandrino, también de bodegas castiglanque. Y bueno, pues todo este repertorio de comida habrá que comérselo. Así que vamos a ello. Desearos felices fiestas. Y bueno, si a poder ser, que nos quedemos por la plaza para degustar este menú y estemos juntos en estas fiestas. ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video. 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 Si quieres ayudarnos a implementarlo, si quieres saber cómo puedes alimentar o cuidar de los gatos sin perjudicar su naturaleza y su salud... Y bueno, si te gustan nuestros gatos callejeros, no dudes en preguntarnos. Por nuestros gatos, por nuestra convivencia con ellos, únete al voluntariado. Escríbenos. Te recibiremos con los brazos bien abiertos. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!